Bienvenidos y hoy te va a mostrar como poner huella digital en Poco X5 Pro Bueno, si vosotros por ejemplo queréis desbloquear con el dedo vuestro dispositivo Pues iremos aquí a aplicación ajustes Bajamos aquí la lista Y abrimos pestaña contraseña y seguridad Y aquí comemos bloqueo con huella dactil No, bueno Digital, bueno Aquí tenemos que poner su pin patrón o contraseña que tenéis en el móvil Si vosotros no tenéis pues tenéis que ponerla porque tenéis que tener como un pin patrón Y huella digital, luego vais a tener Ponemos su patrón Y tenemos que presionar con el dedo aquí en el ascensor este Y esperamos hasta que se verifica con el dedo mío Y así ya comemos añadir datos faciales Bueno, para poder usar el dedo añadir, pero bueno, no No queremos Y así ya comemos, ponemos listo Y a ver, abrijuamos si está puesta Bueno, con el dedo si se puede desbloquear Y así ya comemos, podemos desbloquear con el dedo Y es todo Muchísimas gracias por ver este vídeo Dejadme un like en el comentario Hasta la próxima Hasta la próxima